mayorcete 2 toma barbacoa nocturna ahí estamos aquí además hace un poco de fresquete pongo la mano por aquí me cayendo un poquillo que oye yo resisto siempre un poco al frío pero los focos inalámbricos de los vídeos sirven para la barbacoa del macho que ahí está el poder audiovisual las producciones esas buenas para hacer ahí pancetita y tal eso sí nos ha faltado el pan nos ha faltado el pan oye no habrá pan mismo por algún lado de emergencia si queréis vosotros suscriptores si queréis una chuleta como esta ya sabéis a mi canal tendréis chuleta si os suscribís una chuleta para vosotros a los 200.000 suscriptores emparellada a los 200.000 suscriptores sorteo una chuleta barbacoa con suscriptores venga a los 200 tengo 54 los 200 sorteo una chuleta como que me llamo el james queda aquí la casa del suscriptor o cómo va esto claro yo se la llevo que la selección se la llevo la chuleta followers si vive en madrid si no vive en madrid serán mío la del suscriptor jay me cago en la puta carlos tú nunca puedes salir fuera de mi cámara fuera de mi cámara no es políticamente correcto pero jamás oye pero esto es como un esto es como un vape pero en versión más alto no eeeeh ya estamos con la bromeita de que he mido dos metros me cago en la puta deja el láser deja el láser se me esta quemando me quemo la polla estoy muy caliente cariño entre la salchicha y el láser tío tienes una pinta que opinas que opinas de la polla salchicha jajaja que os habéis fumado yo quiero yo quiero jajaja que habéis fumado joder que chido bueno lo voy a dejar que me voy a comer una salchicha me voy a comer una salchicha pero no mal penséis ¿vale? de las de comer no de las de y ahora la dejáis el hijo de puta comete la cruda cabrón hasta la próxima jamás jamás es aal de la esta en el donde las aquellos otros com de ils como la